Luis Toto Caputo tomó la decisión en las últimas horas de aceptar finalmente ser Ministro de Economía. Dudó mucho, mucho, mucho. Yo hablé con una persona muy cercana a él, muy pero muy cercana a él. Y me contaba que es momento de apoyar desde todos lados un cambio necesario y serio que necesita la República Argentina. Que para él fue una decisión terriblemente difícil. La palabra terriblemente no es mía, sino de quien me cuenta esto. El rey era una persona muy cercana a Toto Caputo. Que el propio Caputo dijo, yo soy una persona normal, que además no le gusta la exposición. Y él considera que estar sentado en el sillón del Ministerio de Economía es una picadora de carne. Que él lo ha visto con otros ministros y es una picadora de carne. Te difaman, te operan, te denuncian falsamente. Tu entorno sufre. Perdés familia, plata. En realidad, Caputo decía, no rescato nada positivo para sentarme en ese lugar. Él lo pensó y lo pensó y lo pensó porque él mismo se dice a sí mismo ser una persona idealista que sueña con un cambio. Él sueña con eso. Pero que el costo personal para él es infinito. Sí, claro. Pero la última decisión la tomó. O sea, llegó, hizo todo ese proceso, ¿no? De pensar todo eso. Pero al final del camino, y para decir sí, es decir, bueno, esto acá hay que poner el 100% por una cuestión patriótica. Acá hay que solucionar el país y cambiar lo que estaba. Por eso después terminó diciendo que sí. 8 y 7 minutos. Eduardo. Eduardo.